Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos el pensamiento principal. Además, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir lo que introducir en el paréntesis. Y por último, leeremos un texto oficial y seremos capaces de responder a diferentes preguntas. Lo que vamos a hacer es seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Pero antes de eso, veamos la conversación. Muy bien, aquí tenemos a Min-su. A lo que el hombre Min-su responde. La mujer dice Esta película hay que verla en el cine en pantalla grande, si no, no es interesante. Veamos cada parte. ¿Qué se refiere con esto? Debes verla en pantalla grande. Y continúa diciendo Si no lo haces así, si no es así, no es interesante. Y el hombre responde Creo, 그럼 저도 가서 봐야겠어요. Así, entonces, yo también iré a verla. Creo, así, 그럼, entonces, 저도, yo también, 가서 iré, tendré que ir a verla. Tendré que ir a verla. Muy bien, esta es la conversación que tenemos. Tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Si resumimos esta conversación, la mujer le dice a Min-su si ha visto una cierta película. A lo que Min-su responde que no, pero que piensa verla en casa. Y el pensamiento principal de la mujer posiblemente se encuentre aquí, ¿no? ¿A qué se refiere? A que no simplemente le recomienda ver la película, sino que le recomienda ver la película en el cine. En una pantalla grande. Porque si no, no es interesante, ¿ok? Vamos a ver qué opciones nos ofrecen y tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Tenemos cuatro opciones. Opción número uno. 재미있는 영화를 보고 싶습니다. Quiere ver una película entretenida. 재미있는 영화 es una película entretenida y 보고 싶습니다 es quiero ver. En este caso, tenemos que hablar del pensamiento principal de la mujer. Entonces, quiere ver una película entretenida. Veamos la opción número dos. De estas dos opciones, no podemos decir que se encuentra aquí recogido el pensamiento principal de la mujer, ¿no? Primero de todo, ella no habla de que quiere ver una película interesante, sino que está recomendando una película a Minsu. Y segundo, tampoco está hablando de que, aunque veas esa película, muchas veces es interesante. Continuemos a ver qué más opciones nos dan. La opción número tres dice Y la opción número cuatro dice Hay que ver esta película en el cine. Hay que ver esta película en el cine. Serían posibles traducciones, ¿verdad? De estas dos opciones, aquí ya sí que vemos que se encuentra lo que sería el pensamiento principal de la mujer, ¿no? Sería la opción número cuatro. Y como bien encontramos, ¿no? Dice, esta película hay que verla en pantalla grande en el cine. Por tanto, podemos decir que el pensamiento de la mujer está recogido en la opción número cuatro. 23. 23. 무엇을 도와드릴까요? 제가 지금 영어 수업을 들었는데, 혹시 다른 반은 없어요? 왜 그러세요? 무슨 문제가 있으세요? Acabamos de escuchar el audio. Vamos a comenzar con el ejercicio 23, que es del mismo modelo que el anterior. Tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la conversación. Tenemos un hombre, una mujer. El hombre pregunta ¿En qué puedo ayudarle? La mujer responde ¿Acabo de tomar la clase de inglés, pero no hay otra clase? Entonces, yo ahora, 영어 수업 es la clase de inglés. Entonces, 영어 수업을 들었는데, acabo de tomar de escuchar una clase de inglés, pero por casualidad, 혹시, 다른 반, otra clase, 없어요? No hay otra clase, por casualidad. El hombre dice Pues sí, 좀, un poco 어려워서, es que, es que es un poco difícil. 다른 수업을, 다른 수업, otra clase. Me gustaría tomar o escuchar otra clase. En coreano, cuando dicen tomar una clase, dice Muy bien, esta es la conversación que tenemos, tenemos a un hombre y una mujer, la mujer parece que acaba de tomar una clase de inglés, pero, según podemos ver, probablemente el pensamiento principal esté aquí, ¿no? Esa clase le ha parecido algo complicada, algo difícil, por eso quiere tomar otra clase. Con esta información en la cabeza, vamos a ver qué opciones nos dan, y como ya sabemos, tenemos que elegir el pensamiento principal de la mujer. Vamos a ver qué opciones nos dan, dice así Opción número uno Pan se refiere a las clases Es más y manajidad Es haber más Debería haber más clases Continuemos con la opción número dos Siempre pensando en el pensamiento principal de la mujer, que la clase le ha parecido complicada y quiere cambiar a otra La opción número dos dice Quiere tomar una clase más fácil Sie es fácil Se refiere a una clase fácil Y Quiere tomar una clase fácil Esta opción es correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, el pensamiento principal se encuentra aquí, ¿verdad? Es decir, la razón por la que ella no quiere tomar más la clase que acaba de escuchar ¿Y cuál es esa razón? Es que nos está diciendo que para ella es un poco complicada En otras palabras, quiere tomar una clase más fácil, ¿no? Por tanto, podemos decir que el pensamiento de la mujer se recogería en la opción número dos Aún así, y como siempre, vamos a ver otras opciones, el resto de opciones Para que nos quede todo muy bien, claro La opción número tres dice Es mejor tomar más clases Suop son las clases Es tomar más clases Es mejor o es bueno tomar más clases Y por último, vamos a ver la opción número cuatro que dice La clase de inglés es de gran ayuda La clase de inglés es de gran ayuda Ya sabemos que es mucho Y significa ser de ayuda Es decir, la clase de inglés es de gran ayuda ¿Qué podemos decir de estas dos opciones? No podemos decir que sean del todo correctas No recogen en ellas el pensamiento principal de la mujer Ella no quiere tomar ni más clases Ni tampoco piensa que la clase de inglés sea de gran ayuda Lo que ella quiere es cambiarse de clase a una más sencilla Por tanto, podemos decir que la opción correcta Es decir, la opción que recoge el pensamiento principal de la mujer Es la opción número dos Quiere tomar una clase más fácil 24번 수미 씨 이거 주스병 아니에요? 네 주스병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요 Acabamos de escuchar el audio Y ahora vamos a resolver el ejercicio 24 De nuevo, es el mismo modelo que los ejercicios anteriores También tendremos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer Y antes, como siempre, vamos a analizar la conversación Tenemos a un hombre y a una mujer El hombre dice 수미 씨 ¿Eso es una botella de zumo? ¿Aniéo? 수미, ¿no es esto una botella de zumo? Aquí le está llamando y dice ¿Eso es una botella de zumo? ¿Aniéo? ¿No es esto una botella de zumo? A lo que 수미, ella responde Dice 주스병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요 Sí No tiro las botellas de zumo Y las uso como floreros Veamos cada parte Dice Sí 주스병 Son las botellas de zumo 버리지 않고 No las tiro Y 꽃병으로 Como floreros 쓰고 있어요 Y las estoy usando como floreros Es decir Ella, 수미 Las botellas de zumo Suponemos que son de Al ser una botella es de cristal No las tira como haría la mayoría de la gente Sino que las usa como floreros El hombre continúa diciendo No se me había ocurrido Pero está bien usarlas de este modo Para no formar basura No se me ocurre lo mismo No pensé lo mismo que tú No lo había pensado así Pero Si lo haces así Suregi es la basura Entonces Suregi-do An-sen-gi-go No formas basura Y Está bien En decir En otras palabras No se me había ocurrido Pero Está muy bien usar las botellas De zumo De este modo Porque así no formas basura Puedes reutilizarlas Sumi termina diciendo 맞아요 Hay muchas cosas que puedes volver a usar Sin tener que tirarlas En conclusión ¿De qué trata este texto? Y sobre todo ¿Cuál puede ser el pensamiento principal de la mujer? Sumi en este caso Nos está hablando que Sumi está reciclando en cierto modo Está reutilizando las botellas de zumo Y las usa como florero Y este puede ser el pensamiento principal de ella Hay muchas cosas que si lo piensas Puedes volver a reutilizar Y así no formas basura Con este pensamiento en la cabeza Teniendo claro Lo que podría ser la idea principal de la mujer Veamos qué opciones nos ofrecen La opción número uno dice así Dice Hay que reunir la basura y tirarla Se está hablando de la basura Hay que reunir Y por hoy ha habnida Hay que tirar la basura reuniéndola Es decir Hay que reunir la basura Y una vez que has reunido todo Tirarla Opción número dos Dice No hace mucha falta comprar muchos objetos No hay necesidad de comprar muchos objetos Es decir No hace falta comprar muchos objetos Muy bien ¿Qué podemos decir de estas dos opciones? No podemos decir que exactamente recojan el pensamiento principal de la mujer Porque ella sobre todo lo que nos está diciendo es que Hay muchas cosas que las compras Y luego no tienes por qué tirarlas y formar basura Sino que puedes reutilizarlas Con esto veamos qué dos opciones más nos ofrece La opción número tres dice Hacen falta muchos lugares para tirar la basura Sregi ya sabemos que es la basura Y por último veamos la opción número cuatro Que dice Es bueno no tirar los objetos y reutilizarlos Mulgón son los objetos No tirar los objetos Y dice que es bueno no tirar los objetos y utilizarlos de nuevo Es decir Reutilizarlos Aquí ya sí que vemos que se encuentra el pensamiento principal de la mujer Porque como dijimos Lo que ella estaba enfatizando en todo momento Es en la gran posibilidad que hay De no tener por qué tirar los objetos Sino que reutilizarlos Sino que podemos reutilizarlos Por tanto podemos decir que el pensamiento principal de la mujer Se recoge en la opción número cuatro Es bueno no tirar los objetos y reutilizarlos Continuamos con las expresiones Veamos la primera La primera es 꼭 보세요 Velo sin falta La segunda es 무슨 문제가 있으세요 Tiene algún problema Y por último la última expresión es 맞아요 Tienes razón Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora El primero de ellos va a ser el ejercicio 46 Y lo que vamos a hacer va a ser leer un texto Y seleccionar el pensamiento principal Primero de todo vamos a ver y analizar cada parte del texto Dice así Hoy fui al museo del automóvil Hoy fui al museo del automóvil Hoy fui al museo del automóvil Continúa diciendo 박물관이 작고 자동차도 많지 않았습니다 El museo era pequeño y no habían muchos coches 박물관 es el museo 작고 es pequeño y 자동차 coches Tampoco había muchos coches Por tanto el museo era pequeño y tampoco había muchos coches Y termina diciendo Era aburrido Así que me fui rápido Era aburrido Y por esa razón Y por esa razón Ilci temprano Salí temprano O me fui rápido Muy bien Aquí tenemos el texto Vamos a hacer un resumen de este Nos está diciendo que el protagonista fue al museo del automóvil Y en este museo era pequeño El museo en sí era pequeño y no había muchos coches También nos está diciendo que no le pareció interesante Y por eso se fue temprano Regresó a casa temprano Por tanto si pudiésemos resumir el pensamiento principal en una sola frase Es que no le gustó el museo ¿Verdad? El museo no le gustó De todas formas vamos a ver las diferentes cuatro opciones que nos ofrecen La opción número uno dice así 박물관에 다시 가겠습니다 Voy a ir de nuevo al museo 박물관 es el museo 다시 otra vez 가겠습니다 Voy a ir de nuevo al museo Sigamos viendo el resto de opciones Dice Opción número dos 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다 Es decir, desearía que el museo fuese más grande De mayor tamaño Opción número tres 박물관이 마음에 들지 않았습니다 No me gustó el museo Muy bien, el museo ya sabemos 박물관 마음에 들지 않았습니다 Significa que no le gustó 마음에 들다 Es gustar En este caso vemos que está en forma negativa 마음에 들지 않았습니다 No le gustó No me gustó el museo Y la opción número cuatro dice 박물관에 자동차가 너무 적었습니다 Había muy pocos coches en el museo 박물관에 es en el museo 자동차 son los coches 너무 Demasiado Muy pocos Había muy pocos coches en el museo Muy bien Estas son las cuatro opciones que nos dan ¿Verdad? Y tenemos que elegir el pensamiento principal del hombre Esta frase nos es de gran ayuda ¿Verdad? Porque en las dos primeras Pues nos está describiendo cómo fue al museo Cómo el museo es pequeño No hay muchos coches Pero sobre todo nos dice Que no le pareció interesante Y se fue temprano Es decir, si tuviésemos que resumir Lo que piensa este hombre del museo Es que la opción número tres No le gustó No le gustó el museo Por tanto, podemos decir Que el pensamiento principal de este texto Se encuentra en la opción número tres Cambiamos de problema De ejercicio Pero es del mismo formato Vamos a leer el texto Y a elegir el pensamiento principal Primero de todo Como siempre Leamos el texto juntos Detenidamente Y analicemos cada frase Dice así ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quería probarme un handbook Quería ponerme una vez un handbook Probar Tener esa experiencia Y continúa diciendo La forma camión puede ser una forma condicional Es decir, si voy a Corea Pero también puede significar Cuando vaya a Corea Es decir, que va a ir No es una condicional Es que va a ir En este caso vemos que se asemeja a esta segunda opción También tenemos la pista que nos dice Por eso Por eso cuando vaya a estas vacaciones a Corea Me voy a poner un handbook Me lo voy a probar Y termina diciendo Me probaré un handbook Y tomaré fotos Handbook es el vestido tradicional coreano Es vestirse Me pondré Me pondré un handbook Y también me voy a tomar fotos con él Sajin son las fotos Y voy a hacerme fotos con él Muy bien Aquí tenemos un texto Donde la persona El protagonista dice Que se va a probar un handbook Un vestido tradicional coreano ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues cuando vaya a Corea de vacaciones En estas vacaciones Donde él va a ir a Corea Pues se lo va a probar Y va a experimentar Lo que es Ponerse o vestirse Con un vestido O un traje tradicional coreano Muy bien Del mismo modo que en el ejercicio anterior Aquí también Tenemos que seleccionar el pensamiento principal Y tenemos cuatro opciones La primera de ellas es Continuamos La opción número dos Tenemos aquí el handbook Y 자주 es con frecuencia Ipumen 좋겠습니다 Quiero ponerme un handbook con frecuencia Veamos la opción número tres Dice Quiero hacerme fotos con diferentes handbooks Es 여러 diferentes handbooks Y 사진 Ya sabemos que es la foto Y quiere hacerme una foto Es decir Quiere hacerme una foto con diferentes handbooks Y por último La opción número cuatro es Voy a probarme un handbook en Corea Hanbook eso es en Corea Aquí tenemos el handbook Y ibo bo ryokua Amnida es Voy Pienso Probarme un handbook en Corea Muy bien De estas cuatro opciones Si tuviésemos que elegir una La primera Vemos que Es cierto que va a ir a Corea O sea No es que él quiera Sino que Ya es claro Que Va a ir a Corea En estas vacaciones Por tanto La primera opción La descartaríamos La opción dos Quiero ponerme un handbook Con frecuencia No podemos decir Que esto sea el pensamiento principal Porque nos está hablando Que quiere Simplemente quiere probárselo Quiere probar Quiere experimentar Cómo es Tener un handbook puesto Por tanto La opción número dos También la descartaríamos La opción número tres También Podríamos descartarla Porque Sí que dice Que quiere Hacerse fotos Con el handbook Pero tampoco Determina Que quiere hacerlo Con varios No podemos decir Que este sea El pensamiento principal Sin embargo La opción número cuatro Voy a probarme Un handbook En Corea Esta opción Recoge a la Perfección El El objetivo De este texto Que es que Va a ir a Corea Y se va A probar Un handbook Por tanto Podemos decir Que la opción Correcta A este ejercicio Es la opción Número cuatro Continuamos Tenemos otro ejercicio Similar Del mismo formato Que los anteriores Y como siempre Primero vamos A leer El texto Vamos a analizarlo Y después Vamos a seleccionar La opción Correcta Sabiendo que Nos van a pedir Que seleccionemos El pensamiento principal El texto dice así Trabajo en una empresa De videojuegos Muy bien Se refiere a yo Gamehesa Es una empresa De juegos Normalmente ya Cuando dicen game Pues nos pensamos Ya que son videojuegos Gamehesa E Danigo Is Voy Danida Es ir Pero cuando dicen Hesa Se refieren únicamente A ir a la empresa Sino que Quiere decir Que trabajan Esa empresa Por tanto Dice así Trabajo En una empresa De videojuegos El trabajo es divertido Y también me gusta La gente Y es el trabajo ¿Verdad? Dice El trabajo También es divertido Y Y la gente De la empresa También me gusta Y por último Dice Quiero trabajar En esta empresa Mucho tiempo Muy bien Aquí tenemos El texto Si resumimos El texto Podemos ver Que esta persona Trabaja En una empresa De videojuegos Y está muy contento ¿Por qué? Porque el trabajo Le parece interesante La gente También le gusta Y en conclusión Lo más importante Que quiere trabajar Mucho tiempo Aquí Entonces Con esta idea En la cabeza Vamos a ver Qué opciones Nos ofrecen Y elijamos El pensamiento El pensamiento La opción Número uno Dice Me gusta Jugar a los videojuegos Sonen Son los videojuegos Son los videojuegos Game Son los videojuegos Jugar a los videojuegos Y Le gusta Me gusta jugar a los videojuegos Opción número 2 Dice Sonen Y Fesa El Game Me gustan los videojuegos De esta empresa Sonen Es Yo Y Fesa El Game Los juegos De esta empresa Me gustan Muy bien Veamos la opción Número 3 Sonen Y Fesa Eso Kiesuk Y Hami 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 Quiero Quiero Seguir Trabajando Continuamente En esta empresa Y La última opción Nos dice Sonen Fesa Me gustan Las personas Que trabajan Conmigo En esta empresa Sonen Es Yo Fesa Eso Es En la empresa Katsi Il Hami 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 Es decir, me gustan las personas que trabajan conmigo en la empresa. Muy bien, de todas estas cuatro opciones que nos han dado, podemos decir que el pensamiento principal se recoge en la opción número tres. Aquí nos está diciendo, en el principio del texto, nos está describiendo su buena experiencia con su empresa, cómo le gusta trabajar ahí, cómo le gustan los videojuegos que hacen, cómo le gusta la gente y, en conclusión, lo que nos está enfatizando, y lo dice así al final, es que quiere trabajar durante mucho tiempo en esta empresa. Por tanto, me gusta jugar a los videojuegos, no podemos decir que sea el pensamiento principal, ¿verdad? O, por ejemplo, me gustan los videojuegos de esta empresa, pues sí, suponemos que los videojuegos le gustarán, los videojuegos que hacen su empresa, pero tampoco aparecen en sí recogidos en el mensaje. Y la opción número cuatro, sí, le gustan las personas que trabajan con él en la empresa, pero no podemos decir que sea ese exactamente el pensamiento principal. El pensamiento principal se recoge en la opción número tres, quiero seguir trabajando en esta empresa. Continuamos con el siguiente texto. Esta vez va a ser diferente, tenemos un texto que primero leeremos, y luego tendremos que responder a las preguntas. Primero de todo, como siempre, vamos a leer el texto y analizar cada frase. Dice así, Antes, siempre usaba una llave para abrir la puerta. Antes, Cuando abría la puerta, Continúa diciendo así, Pero recientemente las llaves no son imprescindibles. Pero recientemente, No es que sea necesario, sin falta, tener una llave para abrir una puerta en estos días, recientemente. Dice, 자기만 아는 번호를 사용할 수도 있고, 카드로 문을 열 수도 있습니다. Puedes usar una contraseña que solo conoces tú, y también puedes abrir la puerta con una tarjeta. Muy bien, 자기만 아는 번호 es un número que solamente conoces tú. Es decir, puedes usar un número que solamente conoces tú. O, 카드로, con una tarjeta. 문을 열 수도 있습니다. También puedes abrir la puerta con una tarjeta. Muy bien, aquí no nos estamos refiriendo a usar una tarjeta para abrir la puerta ilegalmente. En Corea, existen estas tarjetas. Es como una tarjeta pequeñita que tiene como un imán también. Y con esto, tú tienes la opción, en la puerta, en Corea, seguro que la habéis visto en muchos dramas, puedes poner la contraseña con el dedo, o, si no quieres poner la contraseña, porque te parece incómodo tener que escribir cada momento, o dejar la huella, puedes usar esta tarjeta, que lo colocas en la puerta y hace la misma función que una llave. Continuemos. Seguimos viendo las distintas formas de abrir una puerta recientemente. Dice así, tenemos aquí un paréntesis, supongo que aquí nos pedirán hacer algo. Dice, Aquí tenemos un paréntesis que tendremos que rellenar con algo. Dice, También hay otra forma donde puedes usar el reconocimiento de voz o de cara. Muy bien. Aquí tenemos También tenemos esta forma. ¿Qué forma? Pues, Olgur es la cara, ¿verdad? Olgur moyan, es la forma de la cara, yonganen, es decir, utilizar la forma de la cara, es decir, lo que nosotros conocemos como el reconocimiento facial, o, Sara, cada persona, todos, ¿no? Tienen voces diferentes, ¿no? Por tanto, nos están hablando de otras formas de poder abrir las puertas, aparte de las llaves, ¿no? Nos dijeron la contraseña, la tarjeta que os mostré, y también nos está hablando de el reconocimiento facial o el reconocimiento por voz. Y concluye así, 요즘은 이렇게 다양한 방법을 씁니다. Últimamente se usan, pues, estos diferentes métodos, yoyúmenes recientemente, yroke, de este modo, así, 다양한, variados, banbo, métodos, variados, 씁니다, se usan, es decir, últimamente se usan diferentes métodos. Vamos a resumir este texto, ¿no? Vemos que la primera frase nos describe muy bien la introducción al texto, ¿verdad? Dice, antes, antes siempre usábamos una llave para abrir la puerta, ¿no? Pero, pero, importante, ¿no? Antes y ahora, el después, ahora, no te hace falta una llave sí o sí para abrir una puerta, nos estamos refiriendo a Corea del Sur, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más formas. ¿Cuáles? ¿Qué más formas hay de abrir una puerta aquí en este país? Pues, puedes usar un número, una tarjeta, y aquí también tenemos otra forma más. Nos está diciendo que puedes utilizar la voz, o la, el reconocimiento facial, ¿ok? O sea, que nos está dando diferentes formas de abrir ahora mismo una puerta aquí en este país, en Corea del Sur. Muy bien, con esto en la cabeza, porque es un texto largo, vamos a ver qué nos piden. En la primera pregunta nos dicen que escojamos la opción que encaja aquí. Muy bien, tenemos cuatro opciones. Nos dice, Muy bien, recapitulemos de nuevo. Nos están diciendo aquí, nos están enumerando diferentes formas de abrir una puerta. Nos dicen que tenemos, uno, la introducción de una contraseña, el uso de una tarjeta, ¿verdad? Y, además, además, también tenemos el reconocimiento facial, y el reconocimiento de voz. Es decir, estamos añadiendo una opción más. Por esa razón, podemos decir que la opción correcta es la opción número uno. Además, ¿por qué? Porque estamos añadiendo una opción más, una forma más de abrir una puerta aquí en Corea. ¿Ok? En el siguiente ejercicio nos pide que selecciemos el tema, el tema del contenido del texto. Esto ya nos va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo hemos analizado muy en profundidad el tema, el contenido del que trata este texto. Por eso vamos a ver cada una de las opciones que nos ofrecen. La opción número uno dice, YOLSEGA SAYONG DOE NEN GUT, el lugar donde se usan las llaves. YOLSE son las llaves y SAYONG DOE NEN GUT, el lugar donde se usan las llaves. Veamos la siguiente opción, YOLSEERO HAL SU INNEN IL, LO QUE PUEDES HACER CON UNA LLAVE, YOLSEERO ES CON UNA LLAVE, HAL SU INNEN IL, LO QUE PUEDES HACER, EL TRABAJO, LAS DIFERENTES COSAS, QUE PUEDES HACER CON UNA LLAVE. Muy bien, ¿qué podemos decir de estas dos opciones? No podemos decir que realmente sea el tema de este texto, es decir, la opción, la razón por la que se ha escrito esto, ¿verdad? No nos está hablando en realidad del lugar donde se usan las llaves, simplemente las llaves nos las mencionan como el método de abrir una puerta anteriormente, antiguamente, o lo que puedes hacer con una llave, porque sobre todo nos están presentando diferentes formas de abrir una puerta que no es con una llave. Por tanto, veamos el resto de opciones. La opción número 3 nos dice, MUNUL YO NEN YORO GAJI BANGBO, las diferentes formas de abrir una puerta, MUNUL YO NEN YORO GAJI BANGBO, las diferentes formas de abrir una puerta. Bien, y la opción número 4 dice, MUNUL YO NEN YORO DE KADEREL SE NEN YIU, la razón por la que usar una tarjeta para abrir la puerta. MUNUL YO NEN YORO DE KADEREL SE NEN YIU, la razón por la que utilizas una tarjeta. Muy bien, creo que lo vamos a tener ya bastante claro. La opción correcta en este caso es la opción número 3. Este texto nos está hablando desde el principio hasta el fin de las diferentes formas de abrir una puerta. Cambiamos de ejercicio. Tenemos ahora un texto diferente. El ejercicio va a ser diferente. Tendremos que responder a diferentes preguntas. Y primero lo que vamos a hacer va a ser analizar con la mayor profundidad posible el contenido de este posible anuncio. Porque pone ANNE, por tanto será un anuncio informativo. Veamos cada parte de este. Dice así. Se va a llevar a cabo la limpieza del garaje subterráneo de nuestro apartamento el lunes y el martes de la semana que viene. ¿Vale? 우리 아파트 es mi apartamento. 지하 주차장 es el parking subterráneo de mi apartamento. Dice 물 청소. Ya sabemos que 청소 es la limpieza y 물 es agua. Entonces suponemos que es una limpieza con agua. Se va a realizar 다음 주 월요일. La semana que viene, importante, el lunes y el 하요일, martes. Hal 예정입니다. Por tanto se va a llevar a cabo, se pretende, está el plan de llevarse a cabo una limpieza del garaje subterráneo del apartamento el lunes y el martes de la semana que viene. Y continúa diciendo. No se podrá aparcar en los días de limpieza. Bien. 청소를 하는 날. 청소 ya sabemos que es la limpieza. En los días donde se va a limpiar, 주차, ya sabemos que 주차 es aparcar, 주차를 할 수 없습니다. No se podrá aparcar en los días en los que se realice la limpieza. Y continúa diciendo. Aparte de 다른 주차장을 이용하시기 바랍니다. Usen los otros aparcamientos del edificio. Por favor. Muy bien. Aparte de 다른 주차장. Son el otro. Un parking diferente del edificio, del apartamento. Y 용하시기 바랍니다. Por favor. Usen otro aparcamiento del edificio. Tenemos aquí ahora el programa de limpieza. 청소 y 일정. Es así. Tenemos la torre 301, la torre 302, 7월 y 19일. El 29 de julio que cae en lunes. Y tenemos la torre 303, 304 y es 7월 301 el 30 de julio que cae en martes. Ok. Luego tenemos la hora de la limpieza. Cheongsu shigang. Es de 9 a 6 de la tarde. Y no os preocupéis con esto porque esto es el día en el que se escribió este anuncio informativo. Que informa acerca de la limpieza del parking, de los parkings. Este anuncio se escribió el 22 de julio del 2019 que cae en lunes. Y fue escrito por Hankook Aparte Kuali Sir. Por la oficina de mantenimiento del apartamento Hankook. Ok. Muy bien. Hemos visto que nos han presentado un anuncio informativo. Ok. En este anuncio informativo nos han hablado de los días donde se va a realizar una limpieza de los parkings del edificio. Vemos que tenemos dos días diferentes de acuerdo a las diferentes torres. Ya sabemos que en las comunidades de edificios aquí en Corea suele haber diferentes torres que forman una comunidad. Tenemos dos días que se van a realizar en diferentes días. Tenemos aquí el horario en el que se va a realizar. Y también nos dice que, como algo importante, que los días en los que se realiza la limpieza no se puede usar el parking. Entonces, como en los días donde se realiza la limpieza no se puede utilizar el parking, tienen que irse a otro, de alguna otra torre, etcétera, pues aquí anuncia muy claramente los días en los que se realiza cada limpieza de acuerdo a la torre, al edificio y la hora. Muy bien. Ahora mismo vamos a ver qué es lo que nos piden. Tenemos que seleccionar la respuesta correcta por la razón por la que se ha escrito este texto. Es decir, tenemos que ver la razón, la razón por la que se ha escrito este texto. Tenemos cuatro opciones. La primera dice, Para cambiar el lugar de la limpieza. Es cambiar, para cambiar el lugar de la limpieza. Opción número dos nos dice, Para preguntar el plan de la limpieza. ¿Qué podemos decir de estas dos opciones? ¿Será esta realmente la razón, el tema por el que se ha escrito este texto informativo? Podemos decir que no, ¿verdad? Porque en este caso no nos está diciendo, no nos está hablando que se haya escrito para cambiar el lugar de la limpieza. Nos informan, eso sí, del lugar donde se va a realizar. Y nos dicen también, muy claro, que en esas fechas y en esa hora no se puede usar el parking. Tienen que irse a otro lugar. Por tanto, la opción uno la descartamos. Y también descartamos la opción número dos porque no nos están preguntando. Nos están informando. Veamos las dos siguientes opciones. La opción número tres dice, Y la última opción, la opción número cuatro dice, Para informar del día y la hora de la limpieza. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, aquí ya sí que vemos que hay una opción que se asemeja a lo que nos piden, ¿no? Es decir, la respuesta correcta por la que se ha escrito este texto, la razón. ¿Cuál es? Pues es la opción número cuatro, ¿verdad? Para informar del día y de la hora de la limpieza. Nos dicen aquí muy claramente los días que se va a realizar, la hora a la que se va a realizar y como vimos antes, nos están diciendo que en estos días, en estas fechas, no se va a poder usar el parking de las diferentes torres y que van a tener que irse y van a tener que utilizar el parking de otras zonas. Por tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción número cuatro. Y continuamos porque tenemos que ahora seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. La opción número uno dice así. Yitildongan juchajangel chongsoal kongnida. Van a limpiar el garaje durante dos días. Muy bien, vamos a ver. Yitildongan durante dos días. Juchajang es el garaje chongsoal kongnida. Es decir, van a limpiar el garaje durante dos días. Esta respuesta es correcta, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos dos días. Aquí tenemos dos días. El 29 de julio, que es lunes. Y el 30 de julio, que es martes. Por tanto, esta respuesta sería la respuesta correcta. Pero como siempre, veamos el resto de opciones para poder entenderlo todo bien. La opción número dos dice. La limpieza del garaje comienza el martes. Es la limpieza del garaje, del parking Es el martes, va a comenzar el martes la limpieza del garaje o la limpieza del parking Bueno, esta opción es incorrecta, ¿verdad? Porque aquí vemos que empieza el lunes, ¿sí? Empieza el lunes y continúa el martes Finaliza, de hecho, el martes Por tanto, la opción número 2 sería una opción incorrecta Veamos la opción número 3, dice El garaje subterráneo se limpia hasta las 9 Es el garaje subterráneo, el parking subterráneo Ya sabemos que es la limpieza Se realiza hasta las 9, suponemos que las 9 de la noche Esta opción también sería incorrecta, ¿verdad? Porque nos dice que finaliza a las 6 de la tarde Y la última opción, la opción número 4, dice 7월 22일까지 다른 주차장을 이용해야 합니다 Hay que usar otro aparcamiento hasta el 22 de julio 7월 22일까지 es hasta el 22 de julio 다른 주차장 Esto también sería incorrecto porque el 22 de julio es la fecha en la que se publicó este anuncio y se publicó el 22 de julio para avisar con tiempo, con antelación de la limpieza que se va a llevar a cabo el día 29 y el día 30 Por tanto, podemos decir que la opción número 4 también sería una opción incorrecta En conclusión, la respuesta similar al contenido del texto es la opción número 1 Van a limpiar el garaje durante dos días Ahora tenemos aquí tres expresiones Vamos a verlas juntos Dice así La expresión número 2 Y la expresión número 3 No es completamente necesario Acabamos de terminar la lección Y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora Para la comprensión auditiva os recomiendo 1. leer bien la pregunta e identificar qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos Como segundo, os recomiendo también escuchar dos veces el audio al igual que vais a hacer en el momento del examen Y por último, también es de ayuda anotar palabras o frases cortas relevantes Para los ejercicios, para mejorar en otras palabras la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio Muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden la respuesta correcta, la incorrecta Tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar También os recomiendo que leáis el texto varias veces Y por último, muy importante, como ya expliqué antes subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!